Estamos acá trabajando para que empiecen a los muchachos a circular. Hay que hacer el protocolo del aislamiento del auto que está exigiendo el transporte de la provincia. Hoy empezaban ya a trabajar los talleres o la gente para hacer el aislamiento, porque eso lo iba a hacer a través de la provincia, se iba a hacer cargo de ellos. Y una vez que estén hechos todos, digamos, la funda de los vehículos, los asientos detrás, van a pasar por el transporte de la provincia para que ellos los autoricen si está bien hecho el trabajo. Y una vez de eso, pasan a hacer el protocolo, digamos, de la parte, cómo se hace la limpieza, cómo se hace la higiene de los vehículos. No es un curso, no es un curso, es una charla informativa, digamos, que la tienen que hacer todos, todos los vehículos, todos los choferes, tanto titulares como chofer, para que tengan conocimiento y, bueno, para que lo puedan hacer y, bueno, más para cuidar nuestra vida y la vida del pasajero. Vamos por parte. El aislamiento es una, digamos, le ponen un cristal, digamos, una funda de un nylon, digamos, no es nylon, digamos, le llaman ellos un nule, ¿me entendés? O una cuarina, o una cuarina, la parte trasera del vehículo, digamos, los asientos traseros, nada más. Y de ahí lleva, este, optativo sería la parte que divide con un plástico o puede ser un acrílico, bueno. Sí, que divide los asientos de adelante y los de atrás. De todo detrás, exactamente. A ver, para que quede claro, lo de la cuarina, este bule, en los asientos atrás es obligatorio. Obligatorio, ese, todo, 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 todo. Y que, este, algunos sugieren por el, tiene que tener, este, ventilación el vehículo. Claro, también, sí. O sea, para que esté aislado todo el vehículo, tiene que estar, este, si vos pones algo que divide, a lo mejor, este, es más incómodo, tienes que limpiar todo eso, hule permanentemente. Y, bueno, y, bueno, la parte que pasa es que la gente tiene que ser responsable, ¿me entendés? Que sube en un taxi o en un remis, tiene que ser responsable, y con el barbijo, con todas las medidas de seguridad. Claro. Nosotros lo tenemos que limpiar. Es obligatorio el uso de barbijo, ustedes no pueden subir a nadie que no tenga barbijo, supongo. No, 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 eso no. Por eso tiene que hacer un protocolo, digamos, una charla informativa, todos los taxistas, remiseros, ¿cierto? Tanto choferes como titulares, para no solo exigir, sino cuidarse uno mismo. Tanto choferes como titulares, para no solo exigir, sino cuidarse uno mismo.